El diablo ha venido a tocar la guitarra contra SMCs No es tan difícil, ¿sabes? Miro, busco, encuentro, destruyo Somos los rappers con los directos más chulos Deberías fijaros en SIS Deberías largaros de aquí esta noche Misión, buscad y destruirla No tenéis ni puta idea Cree que tienes tablas, soy la planta baja de un Ikea Tenemos respuesta pa' lo que sea Puede que te arrepientas de conseguir lo que deseas O sea que habla mierda desde la platea Eso no es quea Tu actitud me repatea Tus tonterías, no hay tonto que se las crea En el lo más tonto que te lo vea En SIS, rapeando y que parecen maniquís Y aún así, SISTIX, en vernos pedís hasta un PIS Hoy fijo que os arrepentís This is the SIS Tu aquí he hecho y acción El apocalipsis Miro, busco, encuentro, destruyo Somos los rappers con los directos más chulos Deberíais fijaros en SIS Deberíais largaros de aquí esta noche Misión, buscar y destruir Tengo el arma que dispara tu cara Tu vida no vale nada La espalda va señalada en el culo Llevas una diana es como El tiempo se te acaba como Bien, efectivo como un tiro en las cien Bien, si me pico yo les tiro del tren Bien, tengo el motivo y las ganas Tengo el objetivo y las balas Solo veo cobardes a mi alrededor Sol, policía, asoma carras fuera de control Ponme la multa, embargame los bienes Chúpase la alpapa, golpea el 15M Hemos llegado hasta aquí Estas son nuestras armas Soy en y tú aquí Son tres toneladas de MCs Créeme, tú no quieres mi Miro, busco, encuentro, destruyo Somos los rappers con los directos más chulos Deberíais fijaros en SIS Deberíais largaros de aquí esta noche Misión, buscar y destruir Debería empezar con un Lo siento a este cacho Porque más de un rapper después de escucharlo Se da a punto de prueba de Carlos Pero no es mi culpa hermano Si puedo hacer lo que te cagas y tú no Es mi turno, soy el ruo Cada vez que nos juntamos la mambo Si es verdad que puede hacer que se te olvide Lo difícil que subiese el vídeo Haciendo increíble Parece simple cuando Cho se escribe Otra estructura invencible Mientras la gente se haga bien Dice que respire No comprende en lo que sigue Se le vive que siempre consigue Hacer que todo el mundo le mire Esperando a ver qué es lo que dice Para luego aplaudirle Decirle cosas como Tío, vuelve a ver que lo firme Miro, busco, encuentro, destruyo Somos los rappers con los directos más chulos Deberíais fijaros en SIS Deberíais largaros de aquí esta noche Misión, buscar y destruir Miro, busco, encuentro, destruyo Somos los rappers con los directos más chulos Deberíais fijaros en SIS Deberíais largaros de aquí esta noche Misión, buscar y destruir Com modelos de aquí esta noche Hacen las opciones de K Teraz Gracias por ver el video.